Durante tres días, Victoria Sandino Simán Carrera, senadora de Colombia y Paula Andrea Cicerón Arboleda de Red en comunidad de ese país, están en Costa Rica para conocer más a fondo sobre la iniciativa de asistentes personales para personas con discapacidad. Estuvo en el Conactis y también en el Centro Morfo en Pérez Celedón, conociendo sobre el movimiento de vida independiente y el proyecto de ley que se aprobó en el país. La intención es replicar esta iniciativa en Colombia por medio de un proyecto de ley que se está presentando. El proyecto de ley va dirigido exclusivamente al tema de la asistencia personal y a establecer una renta básica. ¿Qué nos parece fundamental e importante Costa Rica? Que es pionero en esto de la asistencia personal, pero también en la garantía de derechos a partir de la política pública que tiene. Y entonces, si bien es cierto, el proyecto va dirigido a un aspecto específico como el de la asistencia personal, sí queremos conocer todo lo que tiene que ver con la implementación de esta política pública que resulta ser innovadora. En este momento estamos cursando un proyecto de ley. Ese proyecto de ley tiene dos variantes importantes. La primera de ellas es todo lo relacionado a asistentes personales, que constituye este gran ejemplo que nos da Morfo desde Costa Rica. Y por otro lado, es un tema de renta básica para la población con discapacidad, que no ha podido cotizar a su pensión y que seguramente no podrá pensionarse, ni ha podido generar ingresos. Es por eso que estamos en esta experiencia, conociendo e intercambiando saberes entre países hermanos, para poder enriquecer esa experiencia de la población con discapacidad en Colombia. El trabajo en materia de apoyo a la población con discapacidad en Costa Rica es importante, por ello quieren aplicar algo similar. Nosotros vinimos a Costa Rica y principalmente a Morfo para conocer la experiencia. Es una experiencia que a nivel mundial es muy pero muy gratificante tener una experiencia de este tipo, en donde se garantiza la vida independiente de las personas con discapacidad mediante los asistentes personales. Entonces, es una lucha que se ha ganado por parte de las personas con discapacidad costarricenses y que estamos trabajando en Colombia y por eso estamos aquí para aprender del modelo, cómo se logró esta lucha, cómo se ha podido evolucionar y cómo actualmente tienen todos estos centros de vida independiente. A crear una asistencia personal que esté con las personas con discapacidad y no que sean pagadas por el Estado y no una labor de cuidadores ni de tampoco asistencia médica, porque para eso están las EPS donde ellos tienen este tipo de tratamiento, si es que tienen alguna dificultad de orden médico. Aquí existe esa norma, o sea, está lo de la asistencia personal y estamos conociendo en la práctica en qué consiste, cómo opera esa asistencia personal. En Colombia hay muchas personas con discapacidad que son atendidas sobre todo en temas médicos, pero que no de la manera en que se hace en el país. En Colombia hay un, pues, de acuerdo a lo que hablábamos con todas estas organizaciones, hay más de dos millones y algo de población con discapacidad censada. Vaya a saber el número, siempre hay un subregistro, que, pues, este ha sido otorgado o dado por el Departamento Nacional de Estadística, que es la que determina, pues, todo este tipo de encuestas, pero consideramos que la población es aún mayor. Para el Centro Morfo, esta es una gran oportunidad para dar a conocer el trabajo que hacen. Bueno, para nosotros es una alegría muy grande, ¿verdad?, poder recibir siempre a todas las compañeros y compañeras de toda la región latinoamericana que vienen a conocer precisamente todo el trabajo que se está realizando aquí en Morfo. Para nosotros siempre es muy grato poder recibirlos, porque no solamente es recibir una visita por recibir una visita, sino todo lo que esto significa, ¿verdad?, todo el contexto que es que el trabajo que Morfo está haciendo ha sido, gracias a Dios, este, está siendo exitoso, ¿verdad?, y no solamente eso, sino que estamos siendo referentes a nivel, ahorita, latinoamericano. De Morfo también contarles que nació lo que es la red latinoamericana de bien dependiente, Relavín, y a raíz de esto hemos podido expandir un poco más la experiencia de Morfo, el trabajo que aquí se hace. Ellas han conocido de ese trabajo. Esta no es la primera vez que vienen de otros países a conocer el trabajo que hacen. Tiempo atrás estuvieron representantes de Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!